Como ellos, casi 12.000 temporeros buscarán trabajo en la campaña de recogida de la fruta de Aragón. Para el protagonista de nuestra próxima historia, el peso de los años, y nunca mejor dicho, no ha caído sobre él. Ignacio es a sus 66 años todo un Superman. Voy para allá. Ignacio Almao, todo un Superman a los 66 años, ¿no? El deporte es mi vida. Yo no puedo vivir sin dejar de entrenar cada día. Entreno diariamente, incluso en temporadas, dos veces al día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dani está por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, buenos días, Salmao. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Entrenando, ¿no? Aquí te veo siempre aquí en el cañón, ¿no? Siempre, siempre dándole. Hay que mantenerse en forma, ¿eh? Ignacio, ¿por qué hay tanta gente mayor en el gimnasio? Hay que mantener la salud para poder disfrutar de la vida. La vida es maravillosa, ¿eh? Y hay que vivir todo lo máximo que puedas. Entonces, una forma de seguir manteniendo la salud es el deporte. El deporte, una buena dieta, una vida sana, eso es para... y eres feliz. ¿Qué habéis hecho? Pectorales, aberturas, es una cosita muy bonita, sí, estupendamente. Y ahora vamos al gimnasio de la alterofilia para hacer allí una cosita. José Daniel Tejero, actual presidente de la Federación Aragonesa y responsable de Helios de la alterofilia y del gimnasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Creo que ahora tú eres el entrenador. Yo lo inicié y salió de ellos, eso he entrenado toda la vida y ahora cambia las zonas. Ahora él me entrena a mí. Encaza bien las escápulas atrás, muy bien, muy bien, bloqueada esa espalda, ya puedes empezar. Yo comencé en el levantamiento de pesos o alterofilia en el año 62 en el Club Polideportivo Parque, actualmente es Alduba. Ya ese año quedé campeón de España de segunda categoría. Continué siendo campeón absoluto y junior durante 13 años consecutivos. Luego fui internacional en la selección española. ¿Qué siente cuando ve estas fotos? Hombre, indudablemente, una gran nostalgia. ¿Estás emocionado? Un poquito. Es mi vida. Es mi vida. Y además el deporte me ha enseñado a luchar en mi vida actual y en mi trabajo. La competición te da una fuerza extraordinaria. Tú lo compites, como grandes encuentros internacionales, donde te han dado un varapalo, un España-Inglaterra, donde me sacaron 40 kilos, un levantador inglés, y al día siguiente vienes, te levantas y sigues entrenando. Eso se transmite a la vida real. Te tienes un varapalo y al día siguiente sigues luchando. Y por eso agradezco al deporte lo que me ha dado. Siempre ha sido una persona muy trabajadora y muy disciplinada a la hora de programar los trabajos. Y él ahora transmite esa misma seriedad de sus entrenamientos. Bueno, amigos. Ahora, después del entrenamiento, llegó el momento de la verdad. Menudo ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues con él nos marchamos. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Recuerden que mañana en torno a las 6, 6 y cuarto estamos con ustedes. Disfruten de lo que queda de tarde y hasta mañana.